I've been sleeping in a cardboard box And even though I know I haven't got a lot I'll try to give you love until the day you drop Ah bueno... No! Hay el barro ¿Qué hacen? No! No! Está armado Está armado No puede errar 3 veces amigo El rojo 3 Ahí Pica Esto es gol Palo Se resbala al medio de sacudir Tapa al arquero Se le sale la pelota Le queda pife al defensor Pife al 9 Están lo sufriendo además de cebole ¿Est Bobby se muestra, hermano? ¡Vamos! Linda pose, eh, a los cristianos ¿Estamos en tu cole? ¿Estamos en tu cole? ¿Estamos en tu cole? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero compralo ya, meal! ¡Riquelme! No soy yo Uy, uy, se picó, amigo Se picó, amigo López ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ho, Dios mío! ¡Ho, Dios mío! ¿Todo?! ¡¿Citó?! Amigo, pero para, el arquero salió por atrás del arco, gol Mirá Sale por atrás del arco el arquero, gol Se metió adentro Amigo, pero para, el arquero salió por atrás del arco, gol Oh W O O O O O O Mu o 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 Qué juzgan los nenes? Su Su ahl Su Si me Todd Tens a voz Y estos del chat Gosh Ru Ru Si ¡Vamos! 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 ¿Qué es el son? ¡Vamos! 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 ¿Por qué? ¿Se está todo igual? ¿Por qué no están muy diferentes? ¿No están las? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guarda con la nena! ¡Guarda con la nena! Chicos, a mí la escolista de fútbol con la zurda me salía bien este ejercicio con la derecha tardaba 30 minutos en pasar los putos conitos Tenía uno de skills con derecha ¡Guarda con la derecha! ¡Guarda con la derecha! ¡Guarda con la derecha! ¡Guarda con la derecha! ¿Cómo controla el perro? ¡Guarda! ¡Guarda! A ver esto ¡Guarda! ¡Guarda! ¿Ese quién es? ¡Ese es! ¡Ay! ¡Me sale Medina, amigo! ¡Miranda! ¡Ese es Miranda! ¿Halcón en el gel, no? ¡Miranda! ¡Pensé que lo partía el nene! 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 ¡Guarda! ¡Guarda! ¡No me puedo hablar de eso, chicos! ¡Soy un forro, pero tampoco tanto! ¡No me puedo hablar de eso! ¡Guarda! ¡Ay, Dios! ¡Meta nomás! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Pero qué hacen! ¿Qué les pasa a la cancha? ¡Se resbalan todas! ¡Aya! ¡Control! ¡Ahí! ¡Y se resbala! ¡Control! ¡Y se resbala! ¡Y se resbala! ¡Y se resbala! ¡CR7! ¡CR7! ¡Fa algo! ¡Fa algo! ¡Fa algo! ¡Sí! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡CR7! ¡Ores! ¡Ores! ¡Y se resbala! ¡No! ¡No! ¡Me dolió a mí, amigo! ¡Me dolió a mí, amigo! ¡Me dolió a mí, amigo! ¡No! Inició el Windows, ¿eh? ¡Esto no le ha visto, tíquiniado! ¡La cuba, verá! ¡Pisa y birra! ¡Morazo! ¡No! ¡Va Gritiano! Fíjense en el detalle. Los llevan los dos amigos, no uno. Entre dos los jueves. Ya salgo a operar. No hay bar, ¿eh? Hay bar, ¿eh? ¡Ah, bueno! ¡Tremendo, eh! ¡Tremendo el bar! ¡Tremendo el bar! ¡Vamos, señor! ¡Sí, señor! ¡Pero deja de paviar, flaco, boludo, de revisar las líneas! ¡Estoy viendo! ¡Son buenísimos estos videos! ¡Son buenísimos estos videos, boludo! ¡Son muy buenos! ¡No hay más de esto! ¡No puede ser que no haya más de esto, amigo! ¡No puede ser! ¡Son geniales, boludo estos videos!